una vez más bienvenidos a nuestra entrevista semanal hablando de la parasha estamos acá juntos más una vez y llegamos a una parasha que es una parasha muy difícil que se llama parashat coraj vamos a decir algunos psiquím con su permisión rabino estamos hablando de coraj que era un descendiente de la tribu de levi que es la tribu más bienquista en el pueblo de israel porque fueron única tribu de acuerdo con nuestra mazoret nuestra tradicción que no peco en el pecado del becerro ya escuchamos mucho sobre ellos también y ahora la frase importante que quiero hablar porque toda la congregación acá son todos santos y dentro de todos esos estadios entonces por qué ustedes se elevan se ponen una posición arriba acima de toda la congregación y hay acá una pregunta me creo filosófica muy fuerte que quiere decir por qué hacer separación separaciones sociales dentro de una religión pero ante dios somos todos iguales todos somos santos entonces por qué ustedes se elevan ustedes se piensan que son más que los demás eso es lo que lo que coraj dice tal vez coraj él no veía necesidad de líderes o sea todavía en día también a veces hay gente que piensa que no se necesita de liderazgo que toda la gente es buena o que toda la gente pueden ir de acuerdo a su ética interna pero se ve que hayan decidido de otra manera son ideas sociales al principio acá no es que es como un no sé un socialismo no, pero no, no es socialismo porque están hablando de que no tiene que haber diferencias la teaná lo que quiere decir coraj es que no tiene que haber diferencias entre las relaciones de ustedes con las nuestras con respecto a dios no es un socialismo que se fija todas las personas estamos en el mismo nivel sino está diciendo en la relación con dios no tiene que haber diferencia porque dios está dentro de toda la comunidad tampoco vimos que Moshe y Aarón decían nosotros somos mejores que los demás tenían otras funciones a veces es mal interpretado tener una función una función más importante sí, pero es una responsabilidad que está más próxima a dios al principio es una responsabilidad lo que tenían Moshe y Aarón eran responsabilidades muy 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 grandes y que uno tenga una carga y una responsabilidad no es que uno se crea, ah, yo estoy en el nivel mejor no, pero cuando uno tiene más responsabilidad y más cerca de ayer se tiene que comportar de otra manera nosotros también aprendemos y preguntan por qué tanto Moshe como Aarón los dos fueron castigados que no pudieron entrar a la tierra de Israel sí entonces, y bueno, los hajamim dicen que dios con los que son tzadikín, con los que están muy elevados que justo se hará más rigorosamente se comporta dios es muy muy rigoroso entonces Moshe y Aarón por un lado están muy cerca de Hashem pero por otro lado la responsabilidad es muy grande también lo tuvieron que pagar por esa responsabilidad un precio muy grande pero de cualquier manera estamos hablando de un pueblo de una religión, religión judaica es una religión que hay muchas divisiones hay Kohanim, hay Levim, hay Israelim y dentro del judaísmo también hay los rabinos más importantes que comandan el pueblo o sea, hay divisiones, no sé si sociales pero se puede decir religiosas de posiciones o tarefas como usted tareas de funciones que como usted hablaste ahora pero la pregunta es mira me creo que se puede abranger o sea traer este asunto para un plano más grande más abrangente que habla también mira yo recibí una carta de un olvinte de nosotros de un vídeo de una persona que vive en nuestra tierra evidentemente sí y me escribió mira ustedes hablan del judaísmo y me parece también el judaísmo pero ¿dónde es el lugar del no judío acá? ustedes se ponen en una posición es algo parecido como Korach habló ustedes se ponen en una posición de próximo a Dios pero todos los seres humanos del mundo tienen que estar próximos a Dios es un poco parecido la sensación de que no es justo no es cierto poner diferencias en tarefas cuando se trata sobre la aproximación la conexión para con Dios y vemos acá que no es así Moshe Rabbein nos dijo para ellos mira Dios puso diferencias en el trabajo como Dios como usted hablase no son posiciones para poder hacer el mal perante el próximo o aproveitar de la posición social para ser tiranos o en esa dirección pero por otro lado vemos que en el final de las cuentas hay diferencias entre todos claro pero lo que pasa es que el mundo lamentablemente no puede ser antes sin decir la palabra expliqué que hay gente que quiere anarquías en el mundo no es cierto que todos somos buenos y todos nos manejamos y no se necesita de líderes o gente que decida por nosotros pero también en el servicio a Dios se necesita gente a veces que lideren que sean la cabeza de lo que se va a hacer a veces necesito un guía espiritual que me lleve a eso si se necesita un profeta que traiga la palabra de Dios y bueno un profeta Dios le va a estar transmitiendo su palabra a un profeta y no a todo el mundo y tiene el profeta tiene sus méritos Rambam nos explica si Maimonia se explica todos los méritos que puede tener una persona para llegar a la profecía y cuando una persona a veces llega a ciertos niveles Dios quiere que esa persona transmita su mensaje en el mundo pero bueno es algo que la persona se ganó y es algo necesario pero un profeta trabajó para eso y cualquier uno puede llegar a este nivel acá estamos hablando que una persona a pesar que va a trabajar toda su vida perante Dios nunca va a poder llegar al nivel de Aarón de trabajar en el Santo Santuario poder entrar dentro del Santo Santuario en el Yom de Kippur por ejemplo que es un mérito solo del Kohen Hagadol o sea estamos hablando de también obligaciones pero derechos también espirituales que tienen el Kohen también voy a intentar poner la pregunta un poco más clara que estoy hablando estudiamos algunas una o dos parashot atrás también sobre Miriam que Miriam llegó para Moshe habló sobre Moshe y dijo ¿por qué Moshe está comportando así y está dejando a su mujer? nosotros también escuchamos a Dios en el monte Sinai y no largamos nuestras mujeres hablamos ya sobre eso en la parashah anterior pero la consecuencia de eso no fue que Miriam fue muerta por eso a pesar que las palabras son sonan un poco parecido a lo que Korah dijo también o sea como quien diciendo somos todos iguales pero ante Dios ¿por qué usted se pone en una posición especial comparado a nosotros? y creo que hay que dar una respuesta entonces ¿cuál la diferencia entre Miriam que ok se quedó leprosa pero con todo respecto la esperaron allá la guardaron en el desierto con el respeto y todo y continúa adelante hasta hoy la lembramos como Miriam a Tzadiká obviamente y Korah que las consecuencias de la parashah son terribles los mefarshim dicen que Korah su familia sus amigos sus pertences las crianças todos fueron muertos ¿por qué fue tan grave el pecado con la intención que tenía Korah que era la verdad de que todos sean igual perante de Dios ¿por qué el pecado fue tan grave hasta el punto de que todos fueron engolidos por la tierra y no un minuto yo pienso que de acuerdo a lo que figura en la Torah a Korah lo hicieron caer en una trampa de que ahí demostró que sus intenciones no eran intenciones buenas porque en un principio dice todos están en el alto nivel Kulam Kedoshim pero más adelante la parashah un poquito nos cuenta que Moshe le propuso le propuso a Korah y a todo su grupo que ellos vean quien va a ser elegido una prueba vamos a hacer un test una prueba un test de quien es el elegido por Hashem quien es el que está cerca el que está cerca de Hashem y en esa prueba entonces en esa prueba el si aceptó estar entonces ah estaba dispuesto a estar en la prueba a ver si te elige a ustedes entonces ahí Korah demostró que su pelea no era para la santidad de todo el pueblo de Israel sino que era para qué para cambiar a los líderes entienden si Korah era que buscaba tanto la igualdad hubiera rechazado totalmente la prueba no no voy a participar porque yo tampoco yo quiero todos yo tampoco quiero ser el elevado porque todos Kedoshim quiere decir la esencia del pecado de Korah tiene una esencia de orgullo de Korah no soy de orgullo mientras Miriam lo interesa era lo bien de Moshe lo interesa de Korah no soy de orgullo pero un punto de que al final de las cuentas envidia tal vez de la posición de Aaron puede ser que había envidia que él quería tomar el puesto que decía quien lo eligió a Moshe las intenciones no eran limpias como Miriam exactamente pero esta es la demostración si tus intenciones es que no tiene que haber liderazgo entonces ¿por qué aceptaste para ver una prueba sobre quién recae el liderazgo? entonces muestra que la discusión de Korah no era limpia de intereses no era libre de intereses mira cuánto tenemos que tomar cuidado con nuestros nuestros intereses yo siempre digo que hay una idea en hebreo que se llama rezonologia que es hacer o en español podrías llamarlo de intenseñologia o sea transformar las intenciones en ideología o los intereses interesologia tal vez que es una persona que tiene intereses quería estar como Kohen quería se poner en la posición de Kohen y para eso creó una ideología entera envuelta de eso para poder concretizar sus intereses nuestros jajamim nos enseñaron y me parece que este es un mensaje que tal vez podemos cerrar con este mensaje nuestros jajamim nos enseñaron que hay discusiones que son en nombre de Dios y hay discusiones que no son en nombre de Dios y traen como ejemplos que discusión es en nombre de Dios y que discusión no es en nombre de Dios o sea no en nombre de los ideales limpios y la discusión de Kohen y su grupo es el ejemplo de que no en nombre de Dios exactamente de la discusión que no se hace en nombre de Dios porque vieron que no era y allá la discusión era entre Kohen y su grupo porque Moshe no estaba en la discusión no estaba incluso dijo mira no hago parte de la conclusión de la discusión yo pertenzo a Dios lo que Dios me dice yo hago discusiones hay más un puntito para acrecentar creo que es importante me parece también que hay más una diferencia entre Miriam y Korach la afdil entre Tzadik y Rasha que es que Miriam habló sobre Moshe no en términos de lo que la Torah dice para ser casi para el pueblo no es la Torah del pueblo estaba hablando sobre el comportamiento particular de Moshe y acá Korach está viendo cambiar algo que es tiene que ver con la esencia de la Torah y eso es peligrosísimo porque toda la base de la Torah es baseada en que Moshe Rabbein recibió la Torah de manera objetiva completa perante Dios viene una persona ahora y dice mira a pesar que usted dice eso me parece que la posición de sacerdote tiene usted interés para poner tu hermano sacerdote y eso es peligrosísimo porque si es así por el sacerdotismo puede ser que hay muchas más cosas en la Torah también que fuera invención o influencia de Moshe Rabbein por eso lo que Dios hizo para contra Korach y su familia es mostrar mira una persona que habla contra Moshe que Moshe inventó algo en la Torah no hay algo más terrible más dramático más ruido que eso porque esa es la Torah porque esa es la Torah esa es toda la Torah si Moshe Rabbein no está inventando no hay Torah exactamente si Moshe inventa entonces bueno ah esto no nos gusta lo que puso Moshe no nos gusta y nos quedamos algo por decir mira no robarás está bien no 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 matarás me parece que Moshe inventó para mí cada uno puede cambiar para sí mismo y decir es terrible discutir es legítimo de acuerdo a nuestro jajamín pero solo si tenemos como objetivos o ideas que que no tengan intereses por detrás o sea uno puede discutir una posición si uno tiene que basarse uno puede tratar de mejorar cosas puede criticar cosas en la sociedad si siempre uno quiere mejorar y eso es una discusión en nombre de Dios cuando quiero mejorar cosas en este mundo y bueno tal vez tenemos que buscar eso de entrar en discusiones cuando queremos mejorar y cambiar cosas en el mundo no cuando queremos buscar posiciones personales nuestros intereses y para determinar también que está escrito yo leí en la Hasidut está escrito que el pasuk tzadik katamarifrah el justo va a crecer como una támara como un árbol de dátiles una árbol de dátiles sofeite bot las últimas letras de cada una de las palabras se forma la palabra korach korach tzadik katamarifrah korach es un tzadik un justo como puede ser que se habla así en la Hasidut sobre korach en el futuro korach también va a ser chubá porque la esencia de su intención que todos sean juntos perante a Dios todos sean sacerdotes la idea es buena los intereses serán malos pero la idea la aceptamos para el futuro si Dios quiere que todos sean juntos perante a Dios para trabajar a Dios juntos amén shabbat shalom shabbat shalom shabbat shalom chau 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 chau